El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coelho Trejo, acusó que el entonces subsecretario de Hacienda, Miguel Mesmacher, presuntamente pidió a su cliente entre 60 y 75 mil millones de pesos procedentes del presupuesto de Pemex. Se lo llevaban a la Secretaría de Hacienda y tengo los comprobantes y los oficios donde el subsecretario le pide al director de Pemex que le envíe 60 mil millones en 2013, y 75 mil en 2014. Coelho señaló que los próximos días Emilio Lozoya publicará un video donde piensa explicar lo que él vivió en Pemex como director general, y detallará los presuntos actos de corrupción dentro del Gabinete Federal en el sexenio pasado. Javier Coelho adelantó que Lozoya dará nombres y pruebas. Lozoya tiene mucho que decir y lo va a decir, aseguró el abogado del exdirector de Pemex. Coelho Trejo dijo que al conocer la noticia del arresto de su madre, Emilio Lozoya se mostró muy molesto y triste y no descartó que se trate de una medida de presión para que su defendido se entregue a las autoridades. Emilio Lozoya es buscado por las autoridades, y se encuentra prófugo pues se le indaga por presuntos actos de corrupción en Pemex. Y ahora de viva voz, Javier Coelho Trejo, apoderado legal del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Abogado, buen día. ¿Qué información tienes tú? ¿Es un hecho o no la detención de la madre de Emilio Lozoya, Margarita Austin y Solís? ¿Y en su caso, desde el punto de vista de ustedes, se justifican los cargos bajo los cuales fue detenida por la Interpol allá en Alemania? Buenos días, Ricardo. Buenos días. Efectivamente, el día de ayer, como a las nueve, más o menos nueve y media, me llamaron los abogados de Alemania y me dijeron que había sido detenida por la ficha roja por la policía alemana de Interpol, la señora Gilda, en un centro vacacional donde estaba con sus nietos y con su nuera. La señora, desde hace más de un mes, está en Alemania con sus nietos y con la nuera. Entonces, inmediatamente, yo traté de localizar al papá de Emilio, a don Emilio Lozoya, para informarle esto, y yo estaba en Acapulco, tomándome unos días de descanso, Ricardo, y me regresé a la Ciudad de México, e inmediatamente ya salieron abogados míos, mi hijo, a rumbo a Alemania. Oye. Efectivamente, yo te digo con toda veracidad que la imputación que hace la Fiscalía en contra de la señora es por asociación delictuosa y lavado de dinero. ¿En qué consiste esta imputación? Dicen que la señora forma parte de una banda que se asoció para delinquir cuando la única situación es que la señora recibió en su cuenta bancaria, 185 mil dólares que le envió en Emilio, ¿sí?, para que se pagaran los impuestos de una, la adquisición de una casa. Si eso es lavar dinero, este, caray, pues entonces sabremos muchos mexicanos que lavamos dinero, pero la verdad es que no tiene ningún sustento la acusación, obviamente la combatiremos en el amparo, vamos a determinar si la señora es conveniente que siga su juicio de extradición o que se le acoja a Venezuela, a México. Todo depende de los abogados alemanes y lo que determinemos con la familia. Cuando hablas de que estaba con sus nietos y su nuera, ¿a qué nuera nos referimos? A la esposa de Emilio. A ella no, no la detienen, ¿por qué? No, porque es alemana. Ah. Y los alemanes no entregan asuntos con nacionales. O sea, este, el tratado de extradición existe entre México y Alemania para los nacionales de México, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver, me extraña mucho que la fiscalía no tenga información, pues si yo la tuve desde ayer a las nueve y media de la mañana. Ahora, abogado. Sí. ¿Tú crees que esta detención es una forma de presión para que Emilio Lozoya se entregue o declare o no sé? Bueno, mira, Ricardo, yo siempre lo he manifestado, respetuosísimamente, desde el 2017 el gobierno anterior presionó muy fuerte a Emilio, lo defenestró, cuando perfectamente pudieron resolverse las cosas en ese momento, legalmente. Cuando empezaron a surgir las acusaciones del caso Odebrecht, ¿no? Así es. Oye, a ver, abogado, mira, no quisiera que perdiéramos el sentido de tu respuesta. Tenemos que ir a una pausa programada por la computadora y te escuchamos. Aguántanos dos minutos, por favor. Sí, con mucho gusto. Estoy hablando con el abogado Javier Coello Trejo, quien es el apoderado legal del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, te planteaba si este asunto de la detención de la señora madre de Emilio Lozoya es una forma de presión o no para provocar que él se entregue o que ustedes entren en un estado de presión adicional. ¿Qué sé yo? No quiero especular, pero la pregunta es obligada, Javier. Sí, Ricardo. Te explicaba yo que desde el 2017 esto ha venido subiendo de tono. Nosotros atendimos perfectamente la carpeta de investigación que se inició con motivos de la renuncia de Pemex en el 2017 a raíz del convenio que firmó Odebrecht con los americanos y donde se señala que México había recibido 10.5 millones de dólares de sobornos. Posteriormente declaró uno del director de Odebrecht en México durante muchos años, Luis Güell, y luego declaró otro señor brasileño que es un testigo de oídas, en donde manifiesta que un abogado español vino a México para hacer todos los trámites con Emilio Lozoya. La Procuraduría citó, más bien fue a España a declarar al español y resulta con que el abogado español manifestó que no conoce a Emilio Lozoya, que nunca estuvo en su casa, que nunca hizo ningún trámite para estos sobornos. Así como eso, en la carpeta aparece que Luis Güell dice que le depositó 6 millones de dólares a Emilio Lozoya en una cuenta a nombre de una empresa alemana que se llama Master Kapan. El abogado español, compareció el dueño de la empresa, el alemán, vino a México con sus abogados, compareció ante la carpeta de investigación y obviamente la Procuraduría se negó a que el señor ratificara. ¿Por qué me percaté, Ricardo? No, porque nosotros teníamos acceso a la carpeta, nosotros le pedimos a la Procuraduría que un momento al subprocurador Muñoz, Felipe Muñoz, que ratificara la declaración, como no lo hizo, dentro de los elementos que nosotros tenemos dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitamos una prueba anticipada ante un juez de control. El juez de control aceptó la prueba, compareció, el señor fue citado por el juez y aclaró perfectamente de dónde venía ese dinero y por qué había sido depositado en su cuenta ese dinero. Todo esto que te estoy narrando no aparece en la orden de atención que dictan por el caso de Brecht a Emilio Lozoya. A Emilio Lozoya lo sacan un orden de atención por lavado de dinero, por asunción delictuosa, por cohecho. No, no, no. Todo eso no aparece, no aparece en las declaraciones de veintitantos funcionarios de Petroles Mexicanos. No aparece en la declaración del Español. O sea, va a tuca esa investigación. Obviamente, a la señora le imputan de asociación delictuosa. Por Dios, Ricardo, lo único que la señora hace es hacerle un favor a su hijo para pagar impuestos y para pagar a unos abogados que intervienen en la operación de la casa. ¿A dónde está el concierto previo? ¿A dónde está la banda delictiva? Todo lo entiendo. Javier, finalmente, por ahora, sabes que este espacio ha estado y seguirá estando abierto. Una pregunta que debo hacerte y que, de verdad, creo que está muy alejada del morbo. Es nada más saber si Emilio Lozoya ya sabe de la detención de su madre y cuál ha sido su reacción en su caso. Bueno, miren, efectivamente, yo tuve contacto ayer con Emilio. Le informé esto. Sobremex se puso muy triste. Está muy enojado. Y me ha dado instrucciones. Pronto vamos a hacer algo que debíamos haber hecho desde antes. Que Emilio Lozoya a través de un video de la cara. Y ahí va a decir todo, Ricardo, que abasta de cosas así de cobardía de muchos funcionarios que saben todo esto y que no han levantado la mano para decir, oiga, esta operación estuvo correcta. Yo autorice esta operación. Estoy hablando del caso Fertinal. Estoy hablando del caso Agronitrogenados. Y de una vez que se destape todo esto, pues vamos a destaparlo. Quiere el gobierno, el presidente, del cual yo estoy totalmente de acuerdo, que se combata la corrupción. Pues vamos a fondo. De una vez que aparezcan nombres y que cada quien que tenga responsabilidad o que haya estado involucrado en un hecho, lo aclare. Pero yo te puedo garantizar a ti, mi hermano, con todo el respeto de siempre, que en este caso no hay nada contra la señora, no hay una sola imputación directa contra la señora. Todo es un juego perverso de la unidad de inteligencia financiera. ¿Tienen ustedes ideas para cuándo Emilio Lozoya hará estas declaraciones? Ya lo estábamos dando, pero pues con esto necesito ponerle mucha atención a esto, tomar la decisión si la señora enfrenta su juicio de extradición en Alemania o se acoge y se viene a México. Todo depende de cómo miramos nosotros las consideraciones jurídicas y las garantías que pueda tener la señora, ¿no? Pero Emilio Lozoya, entonces, todavía, nada más concluyendo lo obvio, Emilio Lozoya tiene todavía mucho que decir sobre personajes del pasado inmediato. Ricardo, mucho, mucho que decir, mucho que decir y lo va a decir. ¿Por qué resulta con que ese es el ícono de la corrupción, Ricardo? Pues no puede ser. Javier Coello Trejo, pues te insisto, este espacio se queda abierto. No sé si por ahora quieres puntualizar algo más. No, hermano, nada más que estamos trabajando, que yo creo en la justicia federal y que vamos a aclarar todo aquí un juez. Bueno, pues estaremos, te insisto, en comunicación. Gracias, Javier Coello Trejo, apoderado legal de Emilio Lozoya. Estamos en contacto. Gracias. Buen día. Tiene mucho todavía que decir y lo va a decir, advierte el abogado de Emilio Lozoya sobre su cliente. Gracias.